A ver si actualizamos, 16.47 en todo el Paraguay, nosotros estamos aquí a través de Amambay 570 y 10 de la 102.1 FM Radio Ciudad. En la mañana de ayer, exactamente a las 9.15 horas, se produjo un violento choque en la intersección de la avenida Teniente Herrero y Colón en el barrio Mariscal Estigarrivia de esta ciudad. En ese incidente, involucrado a una motocicleta y una camioneta, dejando a dos estudiantes de medicina en estado crítico. Las personas involucradas en este accidente son Natalia Belchior Longhi y Amanda Belchior Leite Rodríguez, ciudadanas brasileñas de 19 y 21 años respectivamente. Estudiantes de la carrera de medicina en la Universidad Central del Paraguay UCP y residentes en el barrio María Victoria de Pedro Juan Caballero. La motocicleta es una Kenton Blitz de color blanco, año de fabricación 2023, conducida por la universitaria Natalia Belchior Longhi. Por otro lado, la camioneta involucrada es una Toyota Hilux blanco, de color blanco, modelo 2019, registrada a nombre de Domingo Raúl Pérez Fernández, pero estaba siendo guiado por Sandro Daniel Ramos Núñez, un comerciante paraguayo de 29 años. El impacto de la colisión provocó lesiones graves y daños materiales considerables en ambos vehículos, generando conmoción en la zona. Las autoridades de la Comisaría Primera del Barrio Maliscal Estigarrilla tuvieron participación en el hecho. Las universitarias fueron asistidas por los directivos de la UCP quienes brindaron las primeras asistencias y encaminaron a las accidentadas a un centro asistencial donde están internadas en estos momentos. Acompañó el caso la doctora Nayara Núñez, coordinadora del equipo de urgencia y emergencia de la UCP, el coordinador de comunicación institucional Firmino Benítez, el directivo Luis Carlos Candia Ortiz y Fermín Mesa. En la investigación, se estará buscando determinar la responsabilidad y las medidas legales correspondientes. Las autoridades hacen un llamado a todos los conductores a respetar las normas de tránsito y mantener la precaución necesaria para evitar accidentes en esta magnitud. Asimismo, se recuerda la importancia de estar atentos al entorno y utilizar los dispositivos de seguridad adecuados. La Comisaría Primera del Barrio Maliscal Estigarridia continuará investigando este accidente y tomará medidas necesarias para garantizar la seguridad vial en la zona ESA y lo investigaremos. Seguiremos informando sobre el estado de salud de las estudiantes de medicina afectada y brindando actualizaciones sobre este lamentable incidente. Y estamos viendo las tomas fotográficas de lo que ha dejado este terrible accidente. Y veo que las chicas, ambas, estaban con el casco protector y lastimosamente una de ellas, no sé quién es, pero me imagino que sea la conductora de la motocicleta, esta de nombre Natalia Belchior Longhi, de 19 años. Y lastimosamente vemos aquí en la toma fotográfica tres dientes. Y tengo entendido que es de la frente, porque acá en la imagen se nota que su casco está destrozado, la rodilla, una parte de la pierna que está apretando su barriga, pero la parte de la boca lo que es más terrible, en donde a simple vista se nota de que, infelizmente, por lo que estoy viendo, son tres dientes que ha perdido, pero me imagino que puede ser mucho más. Es realmente lamentable que este tipo de situaciones. Y a diario tenemos los accidentes aquí en Pedro Juan Caballero. Y en este sábado, la UCP en Acción. UCP en Acción atenderá a la comunidad de la fracción Santa Ana. Proyecto UCP en Acción Atención Médica Básica Gratuita y Promoción de la Salud. Cooperación Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Oficina de Registro Civil. La Universidad Central del Paraguay UCP continúa haciendo la diferencia en la comunidad. Este sábado 3 de junio, a las 8.30 horas, hasta el mediodía, se estará llevando a cabo una nueva jornada del proyecto UCP en Acción. Atención Médica Básica en el comedor Virgen de los Pobres de la fracción Santa Ana, ubicada en el barrio Obrero. En esta edición del proyecto, los profesionales médicos de la UCP y los estudiantes de medicina estarán presentes para brindar atención médica gratuita a los residentes. Además de las consultas médicas, se estarán distribuyendo medicamentos y se realizarán derivaciones a especialistas en el caso de ser necesario. La cooperación de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y la Oficina Regional Civil será fundamental para el éxito de esta actividad comunitaria. Este valioso trabajo es posible gracias al compromiso del Departamento de Extensión Universitaria de la UCP, que estará beneficiando a miles de personas en Pedro Juan Caballero. Tú también puedes ser parte de este gran proyecto. Te invitamos a unirte a esta iniciativa y brindar tu apoyo. Participa este sábado 3 en la fracción Santa Ana y ayúdanos a hacer una diferencia positiva en la vida de quienes más lo necesiten. Y recuerda, ayudar al que necesita no es solo parte del deber, sino de la felicidad. Esta actividad se estará realizando el próximo sábado. Es una iniciativa de la Universidad Central del Paraguay.